Julio en América llega a todos ustedes gracias a Tortillería Chinantla. Tortillería Chinantla le pone el toque de salsa y sabor a tus comidas. Saboree la original Tortilla Chinantla, elaborada con el mejor maíz, como si fuera hecha en casa. Esporradita deliciosa solo mía, Chinantla es mi tortilla. Pídala en su tienda preferida. Yo estoy acá vacilando en Miguel Pueblo, en Chula Comunidad. Yo soy un pituco de Perú, ¿ok? O sea que yo, cuñado, solamente bailo rock, rock and roll. ¡Que vive el rock! ¡Que vive el rock! Reggaetón y toda la cosa. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al programa. Bueno, gracias. Yo me encuentro bien en la estatura que yo tengo. Me encuentro todo bacán. Si tú eres un machazo, loco. Si no, que lo diga Diana. Diana, mira, Diana, mire ese bombón. ¡Ese hombre! Diana, ¿cómo está? Diana, por favor. Él dice que yo soy un machazo porque no sé si lo ha comprobado. ¡No, no! ¡Un aplauso, Mochita! ¿Tú qué dices, Diana? ¿Tú qué dices? Bueno, yo creo que sí es un machazo. Un machazo. No, no, no. ¿Por qué no me colocan audio? Gracias. Ahora sí puedo decir que es un machazo, machazo. ¿Y Tayri? ¿Qué dices, Tayri? ¿Cómo no voy a hacer un machazo para una Blancanieves? ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿y qué le podría decir acá a Tayriña? Ay, Tayriña. Tayriña. Brasilerinha. Boniña. Venga para tiña. No te mandes mucho, chatiña. Ok. Un aplauso para Uchita. Ahora sí, en serio. Uchita, muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Puedo agregar algo? ¿Ah? ¿Puedo agregar algo? Agrega lo que quieras, mi amor. ¿Cómo fue que tú moviste esas pompis que cuando las moviste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te gustan las pompis? ¡Ay, sí, se venía bien! A ver, música, maestra. ¿Cómo es eso? A ver. No, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero ella me tiene que dar un palmazo ahí. ¡Ay! No, 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 ella. Y Juli también. Ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tristeza! ¿Y qué tal el palmazo de Diana? ¿Un palmazo de Diana? Vamos, Diana. Sí, también, también. Diana, vamos. Otro, otro para que tiemble más el estudio. ¡Música! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un espectáculo grandioso. O sea, van a ver una persona así, en miniatura, pero el espectáculo así más grande, más grande que el hombre más grande del mundo, más grande que Margarito. ¡Ay, Dios mío! ¡Enorme, enorme! Ponme música, maestro. Y no me voy despidiendo de este segmento con un chista. Vamos. Ahí está. Michael Jackson. Diana. Ahí está Blancanieves y los Siete Quintales. ¡Ay, hey, 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 hey! Uchita, aquí en el show de la comunidad. Vive el pueblo. El show raro, papá. El show que te mete al pueblo. Vamos, Michael. ¡Aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias!